El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario. Salmo 20. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Te otorgaste lo que Él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Honoro has coronado su cabeza. La vida te pidió y tú se la diste. Una vida por siglo duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey.